Para apoyar la weá acá, weá Es más difícil que la chucha, weá Por pasar los logros, por hacer los logros Y eso, weá Pura, gracias, weá Todo, todo Esta canción se llama Navegando la tormenta, weá Navegando la tormenta, weá Navegando la tormenta Navegando la tormenta, weá No, 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 no. 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 No, 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 no.